Señores congresistas, en aplicación de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del inciso C del artículo 81 del reglamento del Congreso de la República, tiene la palabra la Presidenta del Consejo de Ministros para que manifieste en representación del Poder Ejecutivo su aceptación o disconformidad con el proyecto de ley de presupuesto. Señoras y señores congresistas, luego de escuchar la propuesta, quisiera empezar valorando los esfuerzos de diálogo que se han hecho, tanto desde la comisión como en este pleno, para lograr consensos entre la propuesta del Ejecutivo y el Congreso de la República. Y en relación a ello, quisiera manifestar mi conformidad respecto al proyecto de presupuesto público para el año 2022 a nombre del Poder Ejecutivo. Quisiera resaltar que conforme a las últimas proyecciones, este año la economía va a crecer alrededor del 13 por ciento del PBI. Para el 2022 se espera que nuestro país lidere el crecimiento de la región. Nuestros esfuerzos como gobierno se han enfocado en lograr esas metas y superarlas. Sin embargo, no queremos limitarnos únicamente a una mejora de las cifras macroeconómicas. Nuestro desafío sigue siendo lograr que dicho crecimiento se haga con inclusión y equidad y que se traduzca en un auténtico desarrollo económico y social, garantía de su resiliencia y sostenibilidad. Por eso, este presupuesto se presentó basándose en los principales ejes planteados por el señor presidente de la República en su mensaje de asunción del mando y ratificados durante la investidura de este gabinete ante la honorable representación. Este es un presupuesto que atiende las principales urgencias de nuestro país. También las deudas que el Estado arrastra hace décadas y que la pandemia del COVID-19 no ha hecho más que profundizar y mostrarla en toda su gravedad. Por eso es que, en complemento con lo aportado aquí, este presupuesto significa atender a los sectores más afectados, educación, salud, agricultura. En educación, quiero resaltar que se ha incrementado el presupuesto en 2.600 millones para brindar igualdad de oportunidades, facilitar el regreso a las clases presenciales y remediar los aprendizajes. Quiero resaltar que después de varios años, se está incorporando en el presupuesto del sector educación 570 millones de soles para incrementos de remuneración íntegra mensual. Es también importante señalar que se destinarán 7.400 millones para rehabilitar, recuperar o ampliar la capacidad de infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas. En este presupuesto también estamos habilitando para que en el año 2021 se pueda pagar mil millones por deuda social al sector educativo. En salud, estamos asegurando el flujo de los recursos para vacunas y para toda la continuidad de la primera línea de atención, así como el mantenimiento y equipamiento de plantas de oxígeno, unidades de cuidados intensivos y de los centros de atención y aislamiento temporal. En total, se están estableciendo 3 mil millones para el financiamiento y la atención de la pandemia, teniendo en cuenta los riesgos de una tercera ola que empieza a manifestarse a través del incremento de indicadores relacionados a los índices de contagio. Hemos concluido, fruto de este debate con el Congreso, 100 millones adicionales en la reserva de contingencia para aumentar en las regiones los recursos para atender salud mental. Los trabajadores de la salud no han sido ignorados en sus reclamos y los incrementos salariales para los mismos se han previsto por 594 millones de soles para cumplir con el tercer tramo del incremento remunerativo. En relación al sector agrario, se ha asignado 6 mil millones destinados al fortalecimiento de la competitividad. Estos recursos se destinarán al financiamiento de la infraestructura de riego y al acceso al financiamiento agrario a través del Fondo AgroPerú y la elaboración de los planes de negocio reconversión productiva en los gobiernos regionales y locales. El aumento presupuestal de estos sectores permitirá avanzar en el cierre de brechas en beneficio de grandes mayorías de nuestro país. Asimismo, el presupuesto permitirá continuar la reactivación de nuestra economía, donde tan importante como el equilibrio fiscal y una macroeconomía saludable es el bienestar y el trabajo de nuestros compatriotas. Sabemos que el empleo adecuado no ha sido restablecido al mismo ritmo de la recuperación económica. Por ello, para la generación de empleo y para apoyar la gestión municipal, hemos previsto transferir al Ministerio de Trabajo 480 millones para crear 165 mil empleos temporales. También hemos priorizado los recursos de mantenimiento para caminos vecinales, tanto para los 26 mil kilómetros de los caminos de transferencia condicionadas y continuidad de recursos del programa ARRANCA, que son 47 mil kilómetros que han sido mejorados y debemos asegurar su continuidad. Todas estas acciones de mantenimiento son intensivas en empleo y se destinan a lo largo de todas las provincias. También son intensivas en empleo las intervenciones financiadas de mantenimiento en la Red Vial Nacional y la Red Vial Departamental. Adicionalmente, se está asignando 1.200 millones para la ejecución de inversiones de saneamiento rural y urbano. Quisiera señalar que es histórico haber exceptuado de la negociación colectiva del artículo 6 de la Ley del Presupuesto. Fruto del diálogo y de la concertación con los trabajadores, hemos logrado un artículo que permite un equilibrio entre los principios de la administración financiera y los derechos de los trabajadores. También debe resaltarse que se ha habilitado la elevación de la escala única del CAFAE y hemos autorizado las regularizaciones del CAFAE en todos aquellos casos en que los gobiernos regionales cuentan con recursos que han venido pagando los trabajadores. La negociación colectiva será un proceso nuevo que impacta sobre la forma de hacer el presupuesto y que exige mucho más de todos los actores para respetar los derechos laborales y mantener el equilibrio fiscal. Gracias al diálogo y a los esfuerzos de concertación, se ha profundizado el carácter descentralista del presupuesto. Por un lado, por el esfuerzo de establecer que las transferencias financieras y presupuestales se trasladen a los gobiernos subnacionales de forma directa. Y por el otro, aumentando el FONCOR de 1% a 1.5% del IGB. Este último cambio concertado con la Comisión de Presupuesto permite ampliar los recursos con la Comisión de Presupuesto y los gobiernos regionales tendrán 1.575 millones de soles y mejora esto sustantivamente la participación de los gobiernos subnacionales. Esta medida permitirá ampliar los recursos determinados para los gobiernos regionales y les permitirá tener saldos de balance y facilitará una mejor programación. En total, se han asignado 58 mil 500 millones en los presupuestos regionales y locales y 8 mil 800 millones para transferencias que atenderán de manera complementaria necesidades a través de intervenciones subnacionales que se financiarán con transferencias. Como se ha señalado, el presupuesto 2022 está basado en proyecciones macroeconómicas y fiscales sólidas, equilibrando la recuperación de los ingresos públicos y la reducción gradual y ordenada del déficit fiscal con las demandas de gasto. Nuestro compromiso es mantener disciplina fiscal, sin que ello signifique limitar o recortar los recursos para la atención de la pandemia y la reactivación económica y social. Como ya se ha señalado, la prioridad para el gobierno es la ampliación sostenida y sostenible de los recursos en rubros prioritarios para su trascendencia, para la justicia social y el bienestar de la población. Hemos ampliado en el presupuesto 2022 los recursos para las prioridades estratégicas, y los seguiremos ampliando en años futuros. La salud y la atención de la emergencia sanitaria, la educación, el fortalecimiento de la competitividad agraria, el alivio a la pobreza y la protección social, siendo además prioridad la promoción de empleo y la competitividad. Estas son y seguirán siendo las prioridades del gobierno en el presupuesto del año que viene y también en los años subsiguientes. La ampliación del presupuesto está atada a la ampliación de los ingresos, asegurando que se mantenga la solvencia y solidez de las cuentas fiscales. El crecimiento económico sin duda contribuirá al crecimiento de los ingresos públicos de los recursos presupuestales, pero se trata de llevar el presupuesto público a un nuevo nivel. Los niveles de gasto público de nuestro país se encuentran por debajo de sus pares de la región. Por ello, mayores esfuerzos son necesarios si esperamos construir un Estado solvente que pueda atender debidamente las demandas y garantizar los derechos de nuestros compatriotas. Para que crezca el presupuesto, tiene que crecer la recaudación con transparencia y equidad. Por ello, es nuestro reiterado pedido de delegación de facultades para legislar en materia tributaria y fiscal, financiera y económica, porque ello es el complemento lógico a este presupuesto 2022. Para ampliar y fortalecer los servicios de salud y educación es necesario alcanzar estos niveles, para alcanzar la plena universalidad, para ampliar la cobertura de los servicios básicos, para incrementar los recursos, para la inversión descentralizada a cargo de los gobiernos regionales y los municipios. El presupuesto de este año refleja el esfuerzo que podemos hacer para cubrir las enormes demandas de la emergencia sanitaria y sus secuelas económicas y sociales, pero también para atender las demandas de inversión pública de cara al futuro, que traiga bienestar y eleve el nivel de vida de todos los peruanos. Más allá de las urgencias del presente, las demandas históricas se mantienen, seguramente. Las deudas históricas no se han ido y es nuestra obligación dedicar nuestro mayor esfuerzo a ello. Pero ese esfuerzo puede y debe crecer de la mano con una reforma tributaria que genere los recursos necesarios. Si algo nos debe enseñar la pandemia es que no podemos regresar a lo que existía antes. Debemos llevar a nuestro país a nuevos destinos, donde la salud y la educación de calidad sean una realidad para todos y todas. Donde las mejoras en el bienestar y la educación se traduzcan en un país más productivo y próspero. Junto a la Comisión de Presupuestos se ha logrado este dictamen en unanimidad. Y ahora con el debate se está mejorando la propuesta inicial. Se ha demostrado que podemos hacer un trabajo concertado y conjunto que beneficie a todo el país. Nuestro agradecimiento a ustedes. El presupuesto para el año 2022 es la expresión de esa colaboración y búsqueda de consensos con las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso y en el gobierno. Desde el Poder Ejecutivo perseveraremos en los esfuerzos por coordinar y concertar las leyes y las políticas más importantes para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.